Bienvenidos a un video más por Cozumel. Haciendo un recorrido por la costera o el malecón para llegar a la playa Coconut, que sí o sí tienes que visitar su restaurante Sexy Loco, donde tu bebida es gratis, a cambio de una prenda. Visitaremos Cherrio, la playa de los locales que no cobran y vienen a disfrutar de su paraíso los cozumeleños. Bienvenidos y comenzamos. Y aquí a Cozumel también pueden llegar al aeropuerto de Cozumel, que se van a ahorrar muchísimo tiempo en llegar. Cozumel fue un asentamiento importante para la cultura maya, ya que se encontraba el templo de la diosa Irxel, diosa de la fertilidad y de la luna. San Miguel de Cozumel se considera la segunda ciudad más antigua de Quintana Roo. Se disfruta de estas vistas extraordinariamente maravillosas del mar Caribe. Pasa avanzando sobre el malecón, apreciando sus monumentos como es el clásico buzo, que caracteriza una de las actividades más representativas por su belleza marina, al tener la barrera recifal más atractiva e importante del mundo después de Australia, donde se realiza el snorkel y el boceo, por turistas nacionales e internacionales. Es una de las islas más bonitas del Caribe mexicano, que pone en alto a México, visitada por miles de turistas de todo el mundo, llegando en avión, helicóptero, barcos, lanchas y hasta cruceros. Oigan, qué emoción. Me encontré una calandra en Cozumel. Imaginen un paseo en caballo sintiendo que estás en la época de los antepasados. Recordando que el video pasado visitamos algunos clubes de playa, donde cobran el acceso, lugares muy bonitos y exclusivos que el turismo visita. Pero en esta ocasión visitaremos otro concepto de playa, muy linda por cierto, donde la gente que vive aquí viene a disfrutar de estas playas porque no cobran. Llegamos a Cherrio. Vamos a explorar un poquito. Nos estacionamos y vamos a caminar un poquitín sobre la playa. Bienvenidos. Acompáñenme. ¿Qué tal está este lugar? Chévere, chévere. Muy bonito. Muy recomendable. Vamos a explorar un poquito aquí en Cherrio. La visitan en familia, con los amigos y aprovechan un sabadito de paseo. En la Ciudad de México decimos vamos a un balneario, pero aquí dicen vamos a la playa. El agua está bien calientita. Está bien sabrosona aquí. Calientita el agua. ¡Jújú! Cherrio. Por supuesto, también la visitan los turistas extranjeros. Viene, 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 viene. Vamos para allá, vamos. Es un río que te lleva. Por eso te llama Cherrio, porque vamos rápido, rápido, rápido. En este río, sin pedalearle, llegan rápido a su destino. La playa es muy agradable, la arena muy suavecita, el agua muy cristalina, parece un cenote combinado con el mar turquesa de Cozumelo. Está resbaloso. Vienen, hay que tener cuidado al subirse las piedras. ¿Qué tal? Aquí están las olas, sabrosillas, mira. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene la ola, seguramente. Ahorita me va casi a mojar toditita la ola. A ver, ¿qué tal? Estoy hincada, ¿eh? Completamente estoy hincadita aquí, sin moverme nada, 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 nada. Está muy padre aquí, es una mini alberquita, pero que te da masajitos chévere. Está muy buena, ¿eh? Lo que sí es que está muy bajita, pero además la arena está muy suavecita. Bien sabrosona aquí. Es un poco de sargazo lo único, pero yo creo que ahorita en muchas partes de Cancún, Cozumela, Ribera Maya, hay sargazo, pero lo demás, me encantó. Está linda, esta es como una albercota. Y obviamente toda esa barrera de piedras es para detener un poco el oleaje tan fuerte que no se llegue a golpear. Muy clarita, muy tranquila, es que toda esta barrera de piedras es muy bonita, 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 muy bonita. Los niños traen mesas, sillas, sombrillas, su comida, sus hieleras con bebidas para hacer su picnic. Algunas personas hacen su camita con arena, a la orilla del mar, pero otros prefieren enterrarse entre la arena. Aquí está muy buena la agüita, a todo dar. Y las olitas están así como me gustan, alocadillas. Se mueve la olita sabrosa, sabrosa, sabrosa. Está buena. Nuestro siguiente destino es la montaña que está a espaldas de esta playa. ¿Está lluvioso? ¿Es de hace lluvioso? Ay. ¿Qué es? Bueno, dos de tres, ¿no? Hasta va a granizar. Se ha antojado mucho. Ya se rale. La vida es para disfrutar. Con y sin lluvia. Con la lluvia. ¡Hala! Con la... Esta, ve, ve, ve cómo va. ¡Hala el... ¡Vérale! Siguiente parada. Y llegamos a la playa Coconut. En la parte superior hay un mirador. Vamos a descubrir y tomarnos muchas fotos porque dicen que es un restaurante mirador. Muy bonito. Pero, ¿qué tal? Cozumel. ¡Viva México! Vamos a acompáñenme. ¡Tururururururú! Después de venir de la playa Cherrío, llegamos a la playa Coconut. Pero quiero descubrir, investigar qué hay acá adentro. Vengan, sígueme. Y aquí es el Cerro Chemul. Vamos a entrar al restaurante a ver qué tal. Lo importante aquí, lo más bello son las vistas. Acompáñenme. Además de la comida, obviamente debe estar sabroso. Y con esta vista, pues más sabroso. Vamos a ver qué nos encontramos de comidita. Bienvenidos al restaurante más sexy loco de Cozumel. Atrevido por soltar prenda y mostrándote un tanto extrovertido. Me platican que en este restaurante, con las mejores vistas al mar de Cozumel, siempre hay sorpresas con los amigos. Para que sea más divertida y atractiva tu estancia en este lugar. Imagínense, te regalan una bebida a cambio de que les dejes una prenda de recuerdo de que estuviste en Coconut. Síganme, amigos sabrosones, a una aventura más. Toda esta zona está excelente para tomarte las fotos, porque miren, vamos a ver estas vistas. ¡Qué hermoso lugar! ¡Padrísimo! Maravillosa esta vista, excelente. Después de nadar y caminar, decidimos echarnos una botanita con una limonada para disfrutar de estas vistas de lujo. Y pedí una botanita que es un guacamole. ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Nos tres ardillitas? Para entretenerme un ratito. ¡Mmm! ¡De lujo! ¡Mmm! ¿Un chilito? ¡Mmm! 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 ¡Y mi limonada! ¡De lujo con este lugarcito, eh! ¡Mmm! Este que el otro, salud! Tienen que venir a este lugar hermoso y maravilloso. ¡Mmm! Nos regalaron este librito de sorpresa. A ver, vamos a ver qué hay, Marijo. Podrán disfrutar de un masaje a la orilla del mar, con una vista espectacular, pero sobre todo sentir la brisa del mar, el ruido de las olas de Cozumén. Y por supuesto, en el mar, todo es felicidad. Pero llegó la hora de seguir a nuestro siguiente destino. ¡Vamos! Chévere, Chidawan, Bombabum, un bar sexy loco donde sueltas prenda y aflojas hasta la tanga. Avientas el chon, el bra o lo que quieras, dejando el recuerdo de que estuviste aquí en la fiesta más chida, Chidawan, que lo visitan muchos turistas extranjeros de todo el mundo. Y a un lado del restaurante Coconut, nos encontramos un hotel que se llama Ventanas al Mar. Pero lo que me encantó fue su corazón de amor, su nidito de amor aquí en Cozumén. Ventanas de amor, 3.800 la noche, ¿eh? Claro, eso sí, está muy nice, romántico con su corazón y su playita privada. Bonito, bonito, bonito el lugar para una noche romántica en Cozumén. Con todo amor. Después de dejar Coconut y Ventanas al Mar, vamos a dar un recorrido por la punta más lejana de la isla de Cozumén, dándole la vuelta hasta el final para regresar en forma lineal, porque esta isla la recorres en línea recta y de regreso. Su orografía llana y su carretera lineal la hace de fácil trayecto, lo que hace óptimo para hacer algunas paradas y poder disfrutar de sus playas. ¿Sabías que en un día se pueden recorrer en totalidad sus 47 kilómetros de largo y 15 kilómetros de ancho de la isla de Cozumén? Vamos de regreso al centro de Cozumén. Aquí a esta altura puedes pasar a hacer un recorrido de tequila o bien un tour para saber más acerca del maíz y el chocolate. Reservamos esta habitación en el Hotel Hermanos Aguilar. 800 pesos la noche a una cuadra del malecón. Yo considero que está bastante bien ubicado, muy limpio, muy grande. Tiene su estacionamiento gigante, sin ningún problema que andas buscando estacionamiento o algo así. Está muy lindo aquí, ¿eh? Ahora vamos a la alberquita sabrosona. Ya de tarde, noche, vamos a disfrutar un ratito de esta alberquita. Pero me encantó porque está muy boscoso. Siguiente parada. Un recorrido por el malecón y disfrutando de sus buenos músicos en diferentes restaurantes y bares donde puedes pasar una noche amena. Chévere, chévere. Que sigue la fiesta con las luces a todo lo que da, con la energía que te contagian los turistas al ver su alegría, su emoción de bailar, sin importar donde sea, ¿eh? ¿Qué te parece bailar un ratito, tomar una bebida para alegrarte un buen rato? No puede faltar, por supuesto, una marquesita en Cozumel. ¡Visiten Cozumel! Siempre al recorrer el malecón te irás encontrando variedad, sin faltar, obviamente, los buenos músicos para hacer el ambiente más chévere y disfrutar el caminar con la familia o los amigos. Pero nos dirigimos al centro o ayuntamiento de Cozumel. En el ayuntamiento de Cozumel nos encontramos estos guaraches, que se ve que están bien buenos. Ahorita les voy a dar una marquina. Un sopecito de asada, voy a probarlo. ¡Uy, está re caliente! ¡Como si fuera un tomate! ¡Ándale! ¡Ja, ja, 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 ja! Los mejores sopes de Cozumel, por favor. En el ayuntamiento de Cozumel. Miren lo que van a comer aquí, está delicioso. Y también pedí una banderilla. A ver qué tal. ¡Está buena! Iniciando. Un nuevo día. Con alegría, ánimo, pero sobre todo, maravillada de la magia de Cozumel. De saber que no es suficiente un día, sino que para conocer un poco más de este paraíso en México, deberíamos de pasar una semana para disfrutar de este pedacito de nuestro México mágico. Recuerden que deben hacer su reservación para poder regresar a Playa del Carmen, sin filas de espera o con la duda de que, híjole, no alcancé cupo en el ferry. Todo tiene un principio y un fin. Se llegó el momento de despedirnos de Cozumel. Sin decir adiós, sino hasta la próxima aventura con Marisol. ¿Sabías que investigaciones recientes han probado que los primeros pobladores mayas se establecieron en Cozumel hace 2.000 años? De verdad me voy feliz. Me encantó este viaje por el lugar más seguro de México. Sí confirmo que Cozumel es otro de mis destinos favoritos, con la esperanza de regresar a buscar más aventuras, pero sobre todo, compartiendo con ustedes lugares extraordinarios de esta isla paradisiaca. Les recomiendo rentar un carro desde el aeropuerto de Cancún para pasar a Cozumel con todo el carro, moverse en la isla y así mismo regresar de Cozumel a Playa del Carmen, ahorrando tiempo, dinero y más cómodo. Les muestro cómo es salir del ferry en Punta Venados para dirigirnos a Bacalar. Soy Marisol Villamar y les agradezco por terminar de ver este video y nos vemos en un próximo video. ¡Bye!